Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Al cierre del primer bimestre de 2022, las exportaciones de carne de cerdo mexicana cifraron casi 36 mil toneladas, lo que significó una contracción de más del 22% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta caída se derivó de una adquisición por parte de China que se redujo 75%. Otros mercados como Japón y Estados Unidos incrementaron sus importaciones, este último con compras que rebasaron las 14 mil toneladas, 37% más que en 2021. Las expectativas agroalimentarias para este año prevén que la producción de bienes pecuarios alcancen cerca de 25 millones de toneladas, creciendo en más de 2% respecto a 2021. La directora del CIAP, Patricia Ornelas, recordó que México ocupa el décimo segundo lugar mundial en la producción de alimentos y destacó que esperan que este año se rebase la barrera productiva de 300 millones de toneladas. La financiera holandesa Rabobank apuntó que el resto del año el aumento en los costos de operación será el mayor reto para la porcicultura mundial y destacó que factores como el encarecimiento de los granos y transportes, el consumo de energía, la mano de obra y la sanidad limitarán el crecimiento tanto en producción como en la exportación. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos nombró a Gerardo Rodríguez Sánchez como director general para México, Centroamérica y República Dominicana. El directivo expresó que uno de sus objetivos es posicionar los cárnicos estadounidenses en los mercados de esta región. Rodríguez Sánchez se convirtió en el primer latinoamericano en ocupar esta posición. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que su vacuna prototipo contra la fiebre porcina africana y que se encuentra aún en etapa de desarrollo ha mostrado avances positivos, por lo que prevén comenzar con las pruebas de campo en Vietnam, esto como un proceso necesario para su aprobación y su futura comercialización. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más, porque recuerda que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.